La frecuencia magenta no sólo es una fuerza espiritual que acompaña a quienes quieren crear para su vida un futuro en donde visualizarse construyendo una relación de pareja basada en el amor verdadero, sino que también es una frecuencia que influye en todos los vínculos, en los vínculos de amistad, en los vínculos laborales, en los vínculos familiares. Esta frecuencia viene a conectarnos con la sabiduría del amor verdadero y viene a traernos claridad, información, señales. Es una energía que cuando se activa en nuestro campo áurico, trae con su vibración y con su energía, trae toda esa información y sus virtudes y sus poderes que están vinculados a conectarnos con un amor genuino, con un amor verdadero, con un amor en donde hay verdad, claridad, entendimiento, comunicación, en donde poder conectarnos con esa pareja también a través del niño interior. Que sea nuestro niño interior en conexión con su niño interior y entonces así también cuidar a ese otro. O entender que muchas veces cuando se presentan reacciones o actitudes, tiene mucho que ver también con las cosas que no están resueltas en la infancia. Entonces, frecuencia magenta viene también a guiarnos hacia el poder conectarnos con el pasado, pero desde una actitud positiva, no desde el sufrimiento o desde el ver a nuestro pasado como algo malo, sino que como algo que está ahí para ser iluminado. Porque todo lo que no está resuelto adentro se manifiesta en las relaciones. Entonces, frecuencia magenta viene también a acompañarnos en ese viaje interior para poder conectarnos con todo lo que no está resuelto acá. Que todo lo que necesite de esta frecuencia y de esta energía para limpiarse, para curarse, para que podamos entender también. Porque el entendimiento también trae sanación. Y cuando podemos entender que si en la infancia hubo manipulación, hubo traición en nuestro entorno, hubo desvalorización y es probable que también eso esté presente en las relaciones de pareja, de amistad, de trabajo, porque tiene que ver con una herida que en el presente nos lleva a una herida más profunda que está en el pasado y que está en otro lado la raíz. Entonces, cuando la energía espiritual nos conecta con esas partes de nuestra historia que no están resueltas, trae también claridad y entendimiento. Y cuando podemos ver qué pasó ahí y qué tenemos que activar, qué tenemos que fortalecer, qué tenemos que cambiar, en qué tenemos que volvernos más fuertes, más claros, en qué áreas de nuestra vida tenemos que profundizar para poder prepararnos también, para dar un amor verdadero y para recibir un amor verdadero. Bueno, esta frecuencia trae mucha claridad y entendimiento y mucha revelación. Entonces, nos acompaña en ese proceso para prepararnos para lograr lo que sabemos que es lo que queremos, sabemos que es lo que merecemos, sabemos que es lo que deseamos para nuestra vida y toda manifestación requiere de una preparación. Entonces, todo lo que álmicamente tengamos que hacer para que eso se pueda manifestar, la frecuencia magenta lo hace posible. Entonces, aprovecha, si sentís el llamado, esta oportunidad a unirnos, a conectarnos y aprovechar estas llaves que vienen desde el mundo espiritual para que los ángeles nos guíen, nos acompañen, nos ayuden y nos lleven hacia esa nueva realidad. Ellos están ahí abriéndonos una nueva puerta, invitándonos a manifestar una vida nueva. Y nos quieren acompañar y nos quieren guiar y nos quieren asistir. Así que, si sientes el llamado, confía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!